Fue que leímos la semana anterior allá en la actividad, el domingo, en Segunda de Crónicas Pues este mensaje lo recibí buscando al Señor en Segunda de Crónicas No vamos a hablar hoy de sequías, hoy vamos a hablar del hijo de sequías Su nombre es Manasés, repita la frase conmigo, Manasés Oh, no les escucho, Manasés Dígale que tiene la palabra, Manasés Ok, Manasés Capítulo 33, vamos a leer el versículo número 12 y verso 13 Vamos a ver de la realidad de la inconmovible gracia de Dios hacia la vida del hombre El tema de hoy, la inconmovible gracia de Dios hacia la vida del hombre Dice la Biblia en el versículo número 3, apágueme su celular por favor No esté moviéndose, siente, se no esté conversando con nadie 45 minutos son suficientes para poder atesorar la palabra Dice la Biblia en el verso número 12, capítulo 33 de Segunda de Crónicas Segundo libro de Crónicas Mas luego que fue puesto en angustias Quiero que vaya leyéndolo conmigo 1, 2, 3 Mas luego que fue puesto en angustias En que fue puesto, repítalo en angustias Dice oró a Jehová su Dios Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres Versículo 13 Y habiendo orado a él Fue, mire lo que Dios hace Fue atendido Pues Dios oyó su oración Y lo restauró a Jerusalén A su reino Entonces reconoció Manasés Que Jehová era Dios Cuanto tan gloria a Dios Siéntense hermanitos y amigos Amados La inconmovible gracia de Dios Hacia el hombre Hacia la vida Del hombre Hermanos cuando uno Observa La vida de este personaje Parece ser que se parece mucho A la vida de los demás seres humanos Que habitamos En este planeta Conforme vayamos avanzando En el desarrollo de la temática Usted va a ir encontrando ese parecido Vaya Vaya escuchando Pero a la vez que usted va escuchando la palabra Vaya usted siendo crítico Y vaya examinando Todo lo que vamos a ir desarrollando Paso a paso Y mientras usted lo haga En ese desarrollar En ese avanzar Entonces va a decir usted En verdad El pastor tiene razón Que parecido hay A este personaje llamado Manasés Veámoslo a la luz De la historia Del contexto De este De estos dos versículos ¿Quién era Manasés? Según el dato Biográfico que tengo de él A la luz de la Biblia Manasés Era hijo Repítalo conmigo Hijo ¿Hijo de quién? ¿De quién? No me va a decir de su papá Hermano ¿Era hijo de quién Manasés? Repítalo fuerte Era hijo De Ezequías Correcto Entonces Manasés Entonces Manasés Cuando Ezequías murió Él comenzó a legislar A una edad muy temprana La Biblia dice En el contexto Que comenzó a legislar A la edad de 12 años De 12 años Comenzó a gobernar Jerusalén Ahora Estando en esa edad muy temprana Estamos hablando No era un adolescente Era un niño Porque la adolescencia Oxila Entre los 13 A los 17 años A los 18 En nuestro país En Latinoamérica Una persona Pasa a ser Adulto Joven Ya los padres Lo puedo decir de esta manera Han terminado Con su responsabilidad Con ese muchacho Ahora No quiero que me malinterprete No quiero que lo vaya a malinterpretar Con esto no estoy dando luz verde Aquellos padres que son irresponsables Y después que termine el mensaje Usted va a ir repitiendo Malversándolo Entonces le va a decir a su hijo Lo siento mucho hijo Pero Ya usted es mayorcito Ya tiene 18 y medio Así es que yo no le sigo dando estudio Esa es irresponsabilidad Cuando yo le digo Que hasta ahí llega nuestra responsabilidad Es porque ahí en adelante Él pasa a ser No un adolescente Sino una persona La cual Habrá de Pasar a otra etapa Que se le llama Ser Joven Es un joven Ya no es un adolescente Es un joven adulto Es una persona adulta Ya saca su duí Ya tiene bigote Ya habla Puro No digo nada Hasta la voz le cambia Entonces ya hay decisiones Que él tiene que tomar Pero siempre En responsabilidad Hermano Involucrando a sus padres Porque no hay que soltarlo Mientras ellos estén Bajo el techo de nuestra casa Nosotros somos los responsables Por eso le digo No hay que darle luz verde Y decirle Ah como oí el mensaje Decir que haga lo que usted quiera Hija Venga a las dos de la madrugada Seguro No regresa Como está el tiempo No regresa a las dos de la madrugada La va a andar buscando O va a andar buscando al chico Y no lo va a encontrar Entonces Lo que vemos aquí Geográficamente En la vida de Manasés Es que no era un adolescente No era un joven adulto Era un niño hermano Una persona Un niño de 12 años Es un niño Una muchacha O una jovencita De 12 años Es una niña Que quiera Ya ser un adulto Con cierto tipo de ropa Pero si tiene la edad De 12 Es una niña Manasés Era un niño Significa entonces Que si era un niño Entonces no tenía La experiencia Para poder legislar Aunque Todo rey A pesar de Tener una edad Mayoritaria Superior a la de Manasés Siempre tenía Consejeros Entonces Manasés A temprana edad Tuvo consejeros Los consejeros Del rey Ahí los tuvo A la par Pero que complicado Habrá sido Para los reyes O para los consejeros Perdón El poder Asesorar A un niño En las decisiones Que este Tendría que tomar Mientras Él estuviese Legislando Pero según La historia La niñez De este rey Rápido Pasaría Porque según Lo que se comenta En el contexto Él legisló 55 años Hermano 55 años Entonces Dejó de ser Un niño Y siguió En la adolescencia Legislando Si Cuando llegó Adulto Joven Siguió Legislando Si Cuando llegó Ya viejo Siguió Legislando Si Mientras Él estuvo Guiado Por sus Consejeros Manasés En los Inicios De su Reinado Se mantuvo En el temor De Dios Pero conforme El tiempo Fue Transcurriendo Fue Cometiendo Torpezas En que Consisten Esas Torpezas Que Manasés Comenzó A cometer Acaso No tenía Consejeros Bien Acaso No sabía Que Dios Existía Bien Acaso No supo La historia De lo que Dios Había Hecho Con su Pueblo En otras Ocasiones Anteriores En el Pasado Bien Él sabía Todo Hermano ¿Por qué? Porque Había Había Libros En donde Estaban Escritos Todos Los Nombres De los Reyes Que habían Legislado Con Por eso Es que Este Libro Se Le Llama El Libro De Las Crónicas De Los Reyes Ahí Se Escribía Su Historia Ahí Se Escribía Su Precedente Ahí Se Escribía Todos Los Hechos Que Este Rey Hacía Los Pasados Hechos Presentes Y Los Hechos Que Habría De Ser En El Futuro Si Es Que Él Todavía Habría De Mantenerse Legislando A Esa Nación Manasés Sabía Todo Eso O sea Que Él No Era Una Persona Ignorante En Todo El Historial Lo Cual Habían Vivido Sus Antepasados Los Reyes Los Cuales Se Mantuvieron Muchos De Ellos Fieles A Dios Y Muchos De Ellos Se Convirtieron En Apóstatas Llevaron A La Ruina A Jerusalén Y A Judá Pero A pesar De Tener Ese Conocimiento Parece Ser Que Lo Echó Al Cesto De La Basura Cuando Él Echa Al Cesto De La Basura Todo Ese Conocimiento De La Historia Y De Los Precedentes Que Dios Había Hecho En Favor De Su Pueblo Obrando Con Su Gracia Inconmovible Manasés Comienza A Hacer Cosas Que A Dios Desagradaron Aquí Está Escrito En El Contexto Todo Lo Que Manasés Comenzó A Hacer En Contra De Dios Y En Contra De Su Propia Persona Imagínese Usted Si yo Le Preguntara Ahorita Más Que Imaginarse Después Imagina Y Conforme A Lo Que Le Hemos Enseñado A La Luz De La Biblia Pregúntase Usted Para Que Fue Diseñado El Templo Para Adorar A Dios Sencillamente No Hay Más Que Agregar Para Buscar A Dios Y Dios En Esa Búsqueda Habría De Corresponder Su Gloria Su Presencia Se Mantendría En El Templo Para Que Ustedes Tengan Una Pequeña Reseña O Idea Ahora Imagínense Si El Templo Fue Diseñado Para Eso Este Tipo Hermano Comenzó A Hacer Imágenes Esculpió Una Imagen En El Templo Y Acuérdese Que El Mismo Dios Quien Quiso Que Se Construyese Casa Para Él Porque Fue Dios El Iniciador De Eso Quien Lo Construyó Fue Salomón Pero Fue Dios El Que Da La Idea Después Del Tabernáculo Si Dios Mismo En Lo Escrito En La Biblia Aborrece La Idolatría Como Dios Habrá Mirado Lo Que Manasés Estaba Haciendo En El Templo Aborrecible Pero Allí No Termina Todo En Los Lugares Altos Él Comienza A Levantar Imágenes De Acera A Quien A Quien A Otros Dioses Cuando Él Crea Esas Imágenes Las Dedica Esas Imágenes A Los Dioses Paganos A Uno De Ellos Llamado Baal Comienza A Dedicarle Esa Imagen Comienza A Levantar Hermanos Esculturas Hermanos De Piedra En Los Lugares Altos Lugares En Donde Se Va Buscar A Los Dioses Paganos Sacrificar Hizo Este Manasés Que Los Niños De Jerusalén De Judá Fuesen Pasados Por Fuego Era un Ritual Que Se Hacía Aparte De Pasarlos Por Fuego Según La Historia Bíblica De Este Personaje Y No Termina Manasés Hermanito Hizo Cosas Dice La Biblia Tan Aborrecibles Que Dios La Palabra Excederse Es Lo Último Es Lo Último Y Que Es Lo Que Se Excedió Más Manasés Según Historia Bíblica En El Contexto Comenzó Hermanos A Involucrarse En La Magia Negra En La Brujería Comenzó A Consultar Hechiceros A Practicar Lo Que Ellos Hacían Y Ese Fue Su Estilo De Vida Y Solamente Eso No Él Siguió Pecando Y Pecando Y Pecando Y Él Pensó Que Esto Su Fiesta Su Juego De Pecar Contra Dios Y De Pecar Contra Nación Y Corromperla Porque Corrompió A La Nación De Jerusalén Y Cómo No Lo Va Corromper De Acorde A Lo Que Hace La Cabeza Así Es El Pueblo Es decir Que Jerusalén Se Corrompió También En El Pecado Y Cuando Corrompió A Su Pueblo Entonces Viene Dios En Su Soberanía En Su Decisión Propia Personal Dios Acciona Repite Repite Esa Frase Conmigo Dios Acciona Ahora Apliquemos Esto No Lo Voy A Dejar Para De Último En Lo Que Yo Le He Comentado A Usted Hasta Este Momento Dentro Del Contexto Y Usted Escuchó Expresión Tras Expresión En Que Se Parecen Entonces Los Seres Humanos A Este Personaje Llamado Manasés Dígame Usted Que Parecido Es Las Personas De Este Mundo Que No Tienen Ningún Temor De Dios A Este Tipo Llamado Manasés Alguna Característica En Especial Armemos Un Listado El Tipo Comenzó A Hacer Cosas Desagradables Se Metió A La Idolatría Construyó Altares En Los Lugares Altos Formó Imágenes De Acera Se Excedió Pecando Buscó La Brujería Consultó Hechiceros Se Excedió En Pecar Y Pecar Y Pecar Y Pecar Acaso No Se Parece Mucho Este Mundo Amanasés Cuantos Más 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 Alguien Aquí Tiene Es Aparecido Todavía Amanasés Que no Tiene Ningún Respeto Hacia Dios Y Peca Y Hasta Se Excede Mano Se Exceden De De Hacer Maldades Y Piensan Que Excediéndose Hacer Más Maldades Dios No Va Actuar Dios No Va Accionar Dios No Va A Proceder Con Ese Tipo De Conducta Incoherente Que Las Personas Hacen Algunos Dirán No Y Es Ahí Un De Los Hombres Por Excederse En Las Faltas En Los Pecados Contra Dios Dicen Comienzan A Decir Dios No Existe Y Comienzan A Decir Palabras De Blafemia Contra Dios Y Dicen Si Dios Existiera Entonces Si Dios Existe ¿Por qué No Me Pone Paro Pues Según Lo Que La Biblia Dice En La Epístola A Los Romanos Dios Entregó A Los Hombres En Sus Propios Deseos En Sus Propias Concupiscencias En Sus Propios Desenfrenos Volvieron La Gloria De Dios Que Es Incorruptible Incorruptible Comenzaron Ellos A Tomar Al Árbol A Las Aves A Los Animales A Las Bestias Comenzaron A Convertirlos En Su Dios Corrompieron La Gloria De Dios Pero Pero La Frase Clave Es Los Abandonó En Sus Propios Deseos Y Cuando Dios Abandona A Los Hombres En Sus Propias Concupiscencias Es Cuando Las Personas Tienen Tal Atrevimiento Ilógico De Decir Dios No Existe Si Dios Existiera Entonces ¿Por qué No Me Reprende ¿Por qué No Me Castiga Y Más De Alguien Habrá Involucrado En Cierto Parecido En La Vida De Manasés Desenfrenado En Sus Concupiscencias Haciendo Cosas Que Dios No Agradan Buscando Y Consultando Brujos Que Hasta Nombres Tienen De Iglesia Hoy Los Centros De Brujería Hay Un Centro De Brujería En Isalto Que Le Llaman El Agua Viva ¿Usted Por qué Sabe Pastor Si alguien Preguntara Porque Me lo Han Contado Hay Otro Centro Por allá Que Se Llama La Casa De Santidad ¿Y Por qué Sabe Porque Me Lo Han Contado Hay Otro Centro En Chalchapita Que Se Llama El Buen Vivir Y Dice El Rótulo Dos Por Uno Combo Y Por allá En Son Sonate Hay Otro Que Se Llama La Señal Del Hermano Santos Y Vean Ustedes De Esta Manera A Muchos Les Pasa Como Manasés Que En Lugar De Buscar A Dios Consultan A Brujos Consultan Hechiceros Buscan Imágenes De Acera Buscan Imágenes Creadas O Talladas Por Las Manos De Los Hombres Y Ya No Buscan A Dios Imágenes Talladas Por Las Manos De Los Hombres Creadas Hechas De Acera O Buscar Brujos No Es Arreglar Los Problemas Es Incrementar Más A Los Que Ya Tenemos Hay Muchos Parecidos Y Más Que Todo La Raza Humana Se Parece Por Su Misma Desobediencia Los Hombres Se Han Creados En Si Mismos Ser Dioses Y Una Persona Que Se Crea Ser Dios Es Independiente Que Juegue Ser Dios Se Vuelve Independiente Se Vuelve Disoluto No Es Que Sea Dios Porque Solo Un Dios Hay En su Misma Insensatez Los Hombres Han Hecho Las Mismas Cosas En Las Cuales Hizo Manasés Y Es Ahí Hermanitos Continuando Con El Relato En El Desarrollo De Esta Temática Es Donde Dios Habrá De Proceder Como Diciendo Señores Se Abre El Telón Ya Y Y Alguien Le Dijo Una Broma En Contra Del Evangelio Uno Dice La Expresión Literal Que Pesado Me Caíste Esa 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 Dios Esa 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 Bíblica Antigotestamentaria Ha Procedido El Actuar El Accionar Lo Haría Como Anasés Porque Una Cosa Es Que El Hombre Se Corrompa Individualmente Y Otra Cosa Es Que Usted Con Sus Acciones O El Hombre Mismo Este Corrompiendo Su Familia Han Visto Que Los Hombres Dicen En Este Planeta Verdad Los Que Se Creen Machos Mensos Dicen Que Si Yo A la Hora Que Llegué Llego Volo A la Casa Va Que Se Parecen Muchos Ustedes Y Le Hice Bien Hermano Entonces Llegan Con Aquello Verdad Y Los Niños Están Chiquitos Que Pues Vieja Ya Me Tienes La Sopa De Patas A No Ser Que Le Lave Las Patas A Usted Viejo Porque Usted No Deja Nada Para La Comida Aquí Y Como No Le Tienen Ni Comida Comienzan Las Palabras En Contra De La Esposa Lo Que Nosotros Llamamos Malas Palabras Palabras Oeces Los Insultos Los Vecinos Oyen Pero Que Importa Si Los Vecinos Oyen El Problema Es Sus Hijos Su Familia Su Esposa La Está Corrompiendo Conozco Mi esposo Que si Comenzó Salió El evangelio Lleva Todo Bolo Y después Obligatoriamente Para Que La Mujer No Aguantara Golpes De Este Marido Irresponsable Le Comenzó A dar Guaro Y Los Dos Bebían Los Dos Bebían Imagínense Que Una Mujer Bola Se Ve Más Fea Que Un Hombre ¿Se Acuerdan Hermanas? Escuchenme Bien La Represión Y Agárrenla Porque Ya Se La Dije Y Este Repetitivo Un Hombre Que Se Queda Borracho En Casa Ajena Amanece Violado Ya Se Friyó ¿Verdad? Eso No Lo Sabía Yo Pues Yo Se Lo Estoy Diciendo Y Una Mujer Que Se Queda Borracha En Casa Ajena Son De Mis Amigas Amanece Lo Mismo Yo No Conocí Esa Historia Pero Yo Lo Tuve Predicando Aquí Y El Hermano Cuando Cuenta La Historia Llora Porque Él es Un Profesional Pero Como El Diablo Es Inútil A Cualquier Persona Hermano Inecto Inducto O Docto Analfabeta O Alguien Que Es Culto Ingeniero El Hombre Y Los Dos Chupaban Los Dos Iban A La Cantina La Garra De Cerveza El Guaro Y Los Niños Viendo Y Los Dos Salían A la Calle Borrachos Corrompió Su Esposa Corrompió A sus Hijos Una Una cosa Es Que Usted Se Dañe Pero Otra Cosa Es Que Usted Daña A Los Demás Con Lo Que Está Haciendo Y Ese Es Terrible Porque El Hombre Es Más Proclive A Absorber Lo Malo A Imitar Lo Malo El Modelo De Los Hijos Es El Tata El Modelo De Las Niñas Y Los Niños En La Casa Es La Mamá Si Usted Si Usted Todo el Día Pasa Viendo Televisión Y No Le Da Importancia A La Iglesia De Tal Palo A La Tilla Así Va A Ser Su Mujer Y Sus hijos Y Hombre Máximo Se Se Dice Llamar Cristian Dios No Dejar Así Las Cosas Porque El Proceder Del Hombre Es Brutez Y Cae Pesado Delante De Dios Si Dios Lo Hizo Con Un Belsasar Porque Tuvo Que Proceder Si Le Estaba Tocando Lo Que Era De Él Pues Le Agarró Los Vasos Que Se Utilizaban En El Templo Y Dios Quiso Darle Una Lección Este Tipo Hermano Y Más Que Lección Oigan La Historia De Manasés Es Un Contraste De Lo Que Estoy Contando Como Ejemplo Que Le Sucedió Belsasar ¿Por Qué? Porque El Tipo Chupando Vayan Atrás Los Vasos Señor Pero Pero Son Los Vasos Que Utilizan En El Templo Los Sacerdotes Vayan Atrás Los Vasos Ninguno De Los Que Habían Estado Antes Que Él Lo Había Hecho Pero Este Tipo Se Excedió Hermano Y Cuando Comenzó A Agarrar El Vino En Los Vasos Y Se Echó El Primer Trago Le Fue Mal Porque Lo De Dios No Se Toca Apareció En La Encalado De La Pared Según El Ejemplo Bíblico El Dedo De Dios Escribiendo Una Frase Que Decía Menemene Sequel Uparsim Que Significa Viejo Bolo Pensaba Si Esta Es Una Biblia No Yo Lo Estoy Diciendo Pensaba Sido Pervertido En Balanza Y Al Haber Sido Pesado Lo Estoy Parafraseando Ha Sido Hallado Falto Y El Vio El Dedo De Dios Hasta La Borrachera Se Le Quitó Palideció Cambió De Color Una Rodilla Le Pegaba A La Otra Porque Porque Ver El Dedo De Dios No Es Cualquier Cosa Es El Dedo Santo Del Rey De Reyes Que Ha Procedido A Accionar Y Accionó Y Daniel Se Lo Dijo Al Tipo Que Esa Misma Noche Le 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 Digo El Relato Aquí De Manasés Es Un Contraste Allá Dios Mató Abel Zazar Por su Mal Proceder Pero veamos Que grandioso Es Conocer La Inconmovible La Gracia De Dios De La Gracia De Dios Hacia La Vida De Una Persona Que No Se Lo Merece Porque Inconmovible Porque Hay Cosas Que Los Hombres Señalan Y Dicen Porque Dios No Perdonó Abel Zazar Porque Es Su Decisión Y Hay Otras Cosas En Las Cuales También Muchas Veces Hay Un Juzgar Hacia Dios Y Decimos Porque Este Si Pues Porque Dios Es El Que Determina A Quien Dejar Con Vida Y A Quien Perdonar Y Lo Digo Inconmovible Sabe Por Qué Porque Orando Estaba Ese día Que Recibí Este Mensaje Juntamente Con El Otro Cuando Dios Me Dijo Yo Voy A Salvar Y Yo Le Dije A Quien Vas A Salvar A Quien Yo Quiero Porque Dios Salva Quien Él Quiere Y Salva No Importando Los Señalamientos De Quien Sea Porque A Este Porque Yo Quiero Y Aunque Los Hombres Dían Algo Negativo O Positivo La Gracia De Dios Se Mantiene No Se Puede Mover De Donde Está Es Incomovible Dios Es Dios Y Es Él Quien Legisla Es Como Nosotros Si Alguien Dice Algo Malo De Usted Usted Se Siente Conmovido Que Es Lo Que Andan Diciendo De Mí Dice Usted Quien Lo Dijo Aprendamos A Vivir Conforme A La Gracia De Dios Si Alguien Dice Algo Incoherente Y Usted En Donde Está Su Fe Está Su Casa Construida Sobre Arena Movediza O Está Usted Parado Sobre La Roca Que Nadie Puede Moverla Hermano Y andan Diciendo Cochinadas Que La Digan Lo Que Quieran Que Decir Pero Yo Me Mantengo En La Línea Recta Del Señor Alá Alábele Pues Cuando Alguien Tiene Su Confianza En Dios No Lo Mueve Ni Se Venga Y No Va a Corresponder No Porque Así Como Dios Es Inconmovible En Su Poder Hacia Su Gracia Ahora Lo Va a Entender Y No Se Esté Moviendo Escuche Bien El Mensaje Por favor Hay gente Que Tiene Pulgas En Los Pies Man Está Bien Los Que Van Al Servicio No Hay Problema Man Porque Tienen Su Necesidad Pero Vea Usted Aquí El Relato Este Tipo Que Era Pecador Para Su Propia Apreciación Bajo Su Propia Óptica O Lógica Que Merecía Manasés En Lo Que Yo Le He Relatado A Usted Díganmelo Con que Cuando Alguien Falla En Iglesia Tanto Que Hemos Hablado Del Perdón No Perdona ¿Por qué Andan Descuartizando Al que Ha Regresado A Reconciliarse ¿Por qué Hablan En mal De aquel Que Que Dios Ya Lo Perdonó Y Lo Volvió A Colocar En El Privilegio ¿Por qué? Porque Su Vivir Evangélico Es Ficticio Usted No Vive Conforme A La Esencia Cuando Cristo Mismo Dijo Que En Lugar De Perseguir A Nuestros Enemigos Teríamos Que Orar Por Ellos Ese Es El Verdadero Evangelio Pero Cuando Se Trata Que Alguien Le Falla A Usted Nunca Fue Nada Fue De Apariencias Dios No Quiere Nada De Apariencias A Dios Le Agrada La Realidad ¿Por qué No Perdona Quien Te Caceteó La Cara ¿Por qué No Lo Perdonas Es Evangelio O Er Religioso O Sectarista No Falló Y Allá Andan Hablando Ya Lo Perdonó El Señor Ya Lo Instituimos Aquí Ya Está Dirigiendo Nuevamente Y Allí No Vienen Muchos Terroristas Abajo Sentados Están ¿Y por qué Lo Colocaron Pues Y por qué Está Allí Pues Porque Dios Ya Lo Perdonó Cabezón Y ¿Por qué Está En el Teclado Pues Porque Dios Ya Lo Perdonó Es Que Apenas Un Mes Tiene Y No La Sangre De Cristo En Un Segundo Te Puede Limpiar Papá ¿Cuántos Creen Que La Sangre De Cristo Tiene Poder Aleluya Dele Palmas Al Rey De Reyes Pues ¿Por qué Está Dirigiendo? ¿Por qué Está En el Privilegio De Yaconisa? Si ayer La vimos En un Charral Con Un Hombre Porque Vino Arrepentida Y Se Humilló Y No Importa Lo Que Ustedes Digan Pero La Gracia Que Dios Derramó En Esa Mujer Y Es Hombre Es Inconmovible Sus Palabras No Le Quitan A Dios Su Palabra No Mengua Su Poder Su Palabra Que Usted Dice No Mengua Su Gracia Por eso Les Preguntaba Para Ustedes En Su Óptica En Su Apreciación Espiritual Que Merecía Manasés Despacio Lentito Léalo En su Casa Cuando Llegue Yo me Deleitaba Estudiando Esta porción Que Dios Me Regaló Hay gente Que cree Que es Digna De Tener Lo Que Tiene El Menos Indicado Para Manejar Esta Iglesia Soy Yo Porque Soy Hombre Igual Que Usted Pero Una Cosa Le Voy A Decir Soy Lavado Justificado Y Perdonado Por Dios Por Es Que Tengo El Valor Moral Y La Autoridad De Dios Para Enseñar Lo Que Enseño El Menos Indicado Porque Hay Gente Que Dice Hay Que Firmita Hay Que Si Bocones Cállense La Boca Fanfarrones Que Andan Poniéndose En Lo Alto Ustedes En Caballo Blanco Y Los Demás Los Ensucian Cuando Ustedes Son El Montón De Hipócritas Que Iban A Pedrear A La Mujer Que Fue Allá En La Acción Del Adulterio Si No Quiere Volver No Vuelva Pero Este Es Mensaje Que Dios Me Ha Dado Para Todos Los Que Estamos Aquí Fanfarroneamos Con Nuestra Creemos Que Es Nuestra Propia Santidad Fanfarrones Somos Cosas De La Boca Que Todos Estamos Aquí Somos Menos Indicados Pero Con El Favorecimiento De Dios Que Su Gracia Inconmovible Llegó En 1988 Hacia Mi Vida Y Esa Gracia Desde Que Llegó Jamás Se Apartado De Mi Porque Es Inconmovible Aunque Los Hombres Lancen Piedras Aunque Los Hombres Lancen Calumnia Para Su Casos Un Tipo Por La Casa Decía Allí Te Va Pastor Biglade Me Decía Que Si Hablando Un Día Se Lo Dije A Él Lo Le Di Ray En Mi Vehículo Y Le Dije Te Invito A La Iglesia Mi Enemigo No Sabía Que Le Quedaba Poco Tiempo De vida Y Le Le Dije Te invito a la iglesia a aceptar Cristo yo me he sido cristiano y mi familia de buenos principios una cosa es que tú digas buen principio le dije pero otra cosa es que tú recibas la gracia de Dios Pues la última vez que yo le di un apretón de manos ya no era mi enemigo sino mi amigo Lo saludaba de vez en cuando Que merecía manasés Si hubiera estado aquí Pedro delante de ustedes el que falló Capace la iglesia la palabra que cambia lo mata Porque no hay necesidad de matar con nuestras manos a alguien o apedrearlo Con nuestra lengua asesinamos a medio mundo Porque no creemos en el perdón No creemos en el reconcilio No creemos en la restauración Ese no es vida evangélica Si Pedro hubiese estado aquí y lo hubiéramos puesto a la par de manasés Hubiéramos puesto a manasés Con alguien que se quede justo Y fafarronea con su Propia santidad que no es de él es de Dios Y yo aquí hubiese estado nuevamente pilato en frente ¿A quién creéis que os suelte? ¿Al fanfarrón? O a Pedro O a manasés Hubiésemos gritado como los judíos gritaron Suelta el fanfarrón ¿Y qué haré con manasés y compadre? Hubiésemos gritado Crucifícale Crucifícale Porque a nuestro propio juicio Podemos mover Cuando Dios habrá de accionar en su gracia No se puede mover Veámoslo este hombre arruinado Yo veo la vida de él arruinada Y cuando yo vi la vida de manasés Me vi en él En mi pecado Porque el pecado lo que hace es arruinar la vida del hombre Y viene Dios y mire el proceder de Dios Dice la Biblia Que cuando Dios procedió Jehová trajo contra ellos Contra Jerusalén Contra Judá Contra manasés Contra ellos los generales del ejército del rey De los asirios Los cuales aprisionaron con grillos A manasés Lo aprisionaron con grillos ¿Qué grillos? Son cadenas Y los grilletes Unas pelotas de hierro hacia abajo Le pusieron cadenas Dios permitió Que los enemigos conquistaran Los asirios Jerusalén Llegaron y los asaltaron Por sorpresa Manasés pudo haber dicho Yo no me esperaba eso ¿Cómo no? El que anda en un mal proceder Espera el juicio de Dios Dios no se queda quieto señores Aquí vino Dios Tocó el corazón De los enemigos Agarraron a manasés Aprisionaron con grillos A manasés Y atado con cadenas Lo llevaron como un esclavo A Babilonia El que tanto se habían dado Deleitando en el pecado Ahora era esclavo hermanito Esclavizado estaba este hombre Que humillación más grande Para un rey Que después de mandar De legislar Con autoridad Ahora estaba viviendo En las peores bajezas Encadenado como un perro Como un animal Pero como el hombre Así quiere verdad No quiere el buen trato De la misericordia De Dios Y las bendiciones Ah no Como ya Se crece mi Dios Y se cree independiente Y desoluto Yo decido Y cuando esto sucedió La situación En la cual cayó Lo llevaron Ya imagino el tramo Que tuvo que caminar Geográficamente Siendo arrastrado Por aquellas cadenas Del mismo rey Cayó en lo más bajo Porque ser esclavo Es que a una persona Le roben la dignidad Que tiene Como ser humano A todo Dios Nos dio dignidad Porque fuimos creados A imagen Y semejanza Del Señor Pero vea usted Los tratos Y los propósitos De Dios Siempre tienen Su fruto Dice la Biblia En el verso 12 que leíamos Antes de iniciar El mensaje Mas luego dice Cuando lo llevaron A Babilonia Fue puesto En angustias Imagínese Las torturas Las aguantadas De hambre Se dan unos banquetes Grandes En el palacio Pero ahora Estaba comiendo Quizás comida De perros Así le agrada Al ser humano Después de tener Todas las bendiciones De Dios Desear Hartarse Las algarrobas Las semillas Que los cerdos Se comen En el Medio Oriente Este rey Este rey Fue llevado A angustias Tremendas Fue angustiado Dice la Biblia Pero cuando estaba En angustia Aquí viene Dios En su gracia Inconmovible Logrando Su objetivo Le dije Que en algo Nos parecíamos A Manasés Un detalle Si tu vida Está siendo probada Ahorita Estás tomando agua Y cuando la bebes Sientes amarga Como hay el agua Y cuando comes Tu comidita En el desayuno Almuerzo Y cena No la disfrutas Porque tienes Amargura Y dice Ay que estos frijoles Ay que esta carne Ay que estos chipilines Sientes amargo Todo lo que pruebas Porque tu alma Está en amargura De corazón En amargura En gel Tu espíritu Y nada Te satisface Aún en la noche Cuando te acuestas Ya no sueñas Que estás en el cielo Sino que sueñas Con Freddy Cruiser Y dice Si me duermo Me va a apoyar Ya no sueñas Con ángeles Ni con Dios Sino que con demonios Y dice Ay no puedo dormir Pónganme Un acampolón Siento dolor En el alma Porque el acampolón Es para el dolor Una inyección No te quita El dolor O pónganme Una B12 Para los nervios No te lo puede quitar Ese hombre Estaba en angustia Y más de alguien Está pasando Por algo aquí Pues le voy a decir esto Haga lo mismo Que Manasés hizo Alabo al Rey De Reyes Porque un buen proceder El que está allá arriba En su gracia No cierra su corazón ¿Qué hizo Manasés? No pierda La lectura De la Biblia ¿Qué hizo? Cuando estaba En angustias ¿Qué hizo? Dice la Biblia Oró a Jehová Su Dios ¿De cuántos es Dios? El mismo Dios De Manasés ¿Cuántos creen Que Él está aquí? Diga gloria a Dios Él está aquí Dice que oró a Dios Orar es platicar Con Dios ¿Qué es lo que hace usted Cuando está en angustias? Busca al Señor Mucho pisto A la Señora Mucho pisto Busca las cooperativas Busca los bancos Busca meterse En cosas ilícitas Quiere quitarse la vida Porque muchos de ustedes Por la cara que tienen Hermano Un hermano Me vino preguntando ayer Pastor ¿Cree que Dios Me oye la oración? Me dijo Si le dije yo ¿Y por qué Dios No me oye? Ya le pedí tres veces Que me mate Me dijo Y le dije yo Ay hijo ¿En cuán Grande lío Te has metido? Le dije Porque si desea la muerte Es porque tu vida No tiene sentido Porque la vida De una persona Con Cristo Si se tiene sentido ¿Sabe de dónde Lo mandé A ese hermanito Que vino ayer? Le dije Nos vimos aquí Andate para donde Pedro Infante Le dije Y te morís con él Le dije ¿Por qué me dijo? Porque Pedro Infante Compuso una canción Que dice La vida no vale Bien se la pueden Vea Probándolos estoy Para que todavía La oyen Si todavía La oyen Aunque oyen Si te vienen A contar cositas Malas de mí La oyen todavía Y le dije Yo vaya De Pedro Infante Porque usted Anda mal Le dije Un cristiano Que goza De la esencia Del evangelio No tiene deseo De morirse Yo le estoy Pidiendo a Dios Que me dé salud Para seguirles Enseñando la palabra En ningún momento De mi vida Le he dicho Quítame la vida No le digo Señor Quiero 100 años Más Le dije ¿Y quién te va A mantenerme? Los hermanos Le dije yo Es que la vida Con Cristo ¿Cuántos son felices Aquí? No la levante Por compromiso Ni diga Gloria a Dios Por compromiso Es en verdad ¿Usted feliz? Pero la vida Es en Cristo Es infeliz Es una desgracia Sin el Señor Este hombre Estaba en angustia Mi recomendación Es esa Los que están Viviendo una vida Angustia De amargura Mira como tienes Arruinada tu familia Tu esposa Tu esposo Tus hijos ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus niñas? ¿Dónde están tus niños? ¿Dónde está tu esposo Mujer? ¿Dónde está tu esposa? No vienen a la iglesia Porque tú aquí eres una cosa Y en la casa eras otra A la casa vas a amargar A tu gente Con cosas negativas Y aquí vienes a presentar Otra cara Que no puede engañar A Dios Pero veamos Y demos la respuesta Con esto Aterricemos Y terminemos Cuando Este personaje Llamado Manasés Se vio en angustias Encadenado Torturado Dice la Biblia Que oró a Dios Dígalo conmigo Oro a Dios Fuerte pues Y habiendo orado A Él Dice que fue Atendido Pues Dios oyó Su oración Dígalo fuerte Dios oyó ¿Será cierto Que Dios oye Más que los muñecos De palo? ¿Será cierto Que Dios está vivo? ¿Dónde dicen Gloria a Dios Los que están vivos Pues En verdad ¿Cree que Dios oye? ¿Creen que Dios oye? ¿Creen que Dios Tiene abiertos los oídos? ¿Creen que Dios Es sordo? No me vaya a decir Amén Que le aviento el micrófono Hermano ¿Creen que Dios Tiene los oídos abiertos? La Biblia dice Que Él inclina Su oído Al clavor De sus hijos Así es Inclinarse ¿Qué quiere mi niña? Ya no aguanto Señor Ya no aguanto Ya está borrachera Ya no aguanto Señor Esta goma Ya no aguanto Padre Tengo una sombra En mi cabeza En los compañeros De bachillerato Me dijeron Que mientras más marihuana Fumara Más inteligente Pero ahora esto Tiene este desastre Dice el marihuanero Pero hay esa condición Que te encuentras Sin pisto En miseria Enfermo Porque todo eso Vienen a ser muchas veces Tratos de Dios Y no entendemos No, no Estoy íntegro Somos así Todos somos tan especialistas Tan especialistas Somos Matrix Revolution Que cuando Dios Nos avienta Los tratos No es para mí Es para aquel Que está mal Es para el tecladista Somos Matrix El Señor lanzando Y dándole permiso Al diablo A los niños Que nos toquen Para hacernos volver Y clamar a Él No, nos agachamos No me miren Que no soy matria Pensé que ando de negro Somos Matrix Revolution No me van a decir Que no lo han visto Pero este hombre Comenzó a llorar hermano Yo lo veo llorando A Manasés Que lindas Son las oraciones Con lágrimas Verdad Pero con lágrimas No de cocodrilo Sino con verdadero Arrepentimiento Porque muchos Vienen a dar Chilladitas aquí Así se ríen Y llorando Y se ríen Para que la gente Diga que soy espiritual Y se van Y lloran aquí Y siguen Con la misma Cumbia Del pecado De afuera Esa es burla Delante de Dios Hermano ¿Alguna vez Han derramado Lágrimas De verdad A ustedes Que les duele El alma Y usted se arrodilla Y dice No señor Ya no puedo No sin ti No puedo vivir Señor No No Y uno quisiera Gritar A los cuatro Vientos Y comienzan A vertir Las lágrimas Comienzan A caer En el suelo En su mismo Cuerpo Hermano Se siente Salada Cuando la bebe Y usted orando Le hace Por la angustia Dios dice Hasta ahí Quería llevarte Matriz Hasta ahí Quería llevarte Ya no te vas A esquivar Matriz Y él comenzó A llorar Y cuando Oró a Dios Llorando En su angustia Dios lo escuchó Y para que usted Vea que Dios Escucha y perdona Dice el versículo Trece Y lo restauró ¿Saben ustedes Que restaurar? ¿Saben ustedes Que restaurar? ¿Creen en la Restauración Ustedes? Bien la cantamos Aquí ¡Aún es tiempo! No me salió El tiro Hermano ¡Aún es tiempo! De restauración Hasta no me ven ¡Ah! ¡Ah! Y bien Bien danza ¡Aún es tiempo! ¡Ah! Ya le han cantado Así ustedes De restauración ¡Yeah! 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 Y la cantan Tan bonito Que ni ellos mismos Están restaurados Ni creen En la restauración ¿Saben que es Restaurar? Hay dos definiciones Yo le voy a dar La primera Nada más Restaurar Es volver A colocar Las cosas Y hacerlas A su estado Original En que habían sido Creadas antes La Biblia dice La Biblia dice Y lo dice La misma palabra Que Dios Hace Nuevas Todas Las cosas ¿Ustedes creen Que Dios puede Hacer riñón De un riñón Deteriorado Puede hacerlo Lo nuevo Yo fui a orar Por una persona En la vigilia Lo decía Fue a orar Y lo adecué En el tiempo presente Pero no fue así Fue a orar Tenía podrido Todo el intestino Chedilla Chedilla Que hasta yo Cuando entré Quería vomitar Dije Señor Aquí está el hermano El esposo de ella Es pastor Aquí está el hermano Señor Que me he hecho Ya me habían aconsejado Los que tienen Los que tienen Funeraria Que hay que echarse Una cuestioncita aquí Yo no cargaba nada Señor No que sea Necesito un Vic Vic Vaporuk Porque pues estaba Toda la casa Y vomitando sangre Con gusanos La realidad Gusanos Con sangre Y le digo El hermano Hermano Yo que puedo hacer Y por lo traje A que Dios me hazaña A ella me dijo Mi mujer se me muere Hermano Me dijo Yo quiero a mi mujer Quiero a mi mujer Llorando No estén riéndose Hermano Estoy comentándoles Estén riéndose Y yo le dije Señor Que hago Esta mujer Ya está muriendo Y yo sentí Voy a orar Dije yo Si allá El de la Rábida No se murió Dios Algo Le dije yo Así No aguantaba El patín Oro de aquí Le digo yo De distancia Le digo hermano No acérquese Así me fue empujando No sé Ya casi Todo esto Me revolví Hermano Vieran que horrible Es eso Hasta que llegué Y fui a Dios mío Dije Yo me voy a morir Aquí adentro Sin esta mujer Y le voy poniendo Mano en la colcha Pongale mano Bien Me dijo Alemano A donde En la parte Dios mío Dije Le puse mano En el nombre de Jesús Dije yo Un minuto Señor Nada más En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Una grita Y pues Pasaron siete días Y a los siete días Pum Me llamaron Y me dice hermano Mi mujer está sana Y le tengo otra noticia Me dice Tengo otra Y aparte de estar sana Está preñada Me dijo Pero es suyo Le dije yo Si me dijo Y por poco Al cipote Ya tiene ocho años Le ponen Wilber Porque la sanó La preñó Y nació un cipote Y el cipote Lo tuvo De cincuenta y seis años Un milagro más Creen que Dios Hace milagros Ellos Son pastores Y lo que ellos dicen En cada culto Donde van Allá en Calcuapa Dicen Acá hay un hombre Que teme Cuando uno apesta Ese soy yo Pero ese hombre Dice la hermana Vino acá Y me puso manos Y yo me curé Por el poder de Dios Y dije Ese no soy yo Porque Dios Es quien sana José Luis Le decía Creen ustedes En la restauración Creen que Dios Puede hacer cosas Nuevas Dice que Dios Restauró A este hombre Lo restauró A Jerusalén A su reino Entonces reconoció Manasés Que Jehová Es Dios Como se le puede Llamar a esto La gracia Inconmovible De Dios Restaurando A una persona Que no se lo merece Vea que se parece Usted a Manasés O se cree Que por su vida recta Usted se merece Todo Señores Si hemos sido Salvados Ni una pizca De nosotros Pusimos Él lo puso Todo en la cruz Del Calvario Si hay alguien Que se ha desviado Si hay alguien Que está en angustia En amargura De alma Y lo ha perdido Todo Porque no comenzar Por el primer paso Humillarnos Como Manasés Lo hizo Humillarse Delante de Dios Reconocer Invocar a Dios Y pedirle perdón Y cuando eso Se haga Dios Que esté en lo alto Derramará De su gracia Inconmovible Que a pesar Del juzgar De las palabras De otras personas Que se creen Más que otros Y no creen En la restauración Que lo canten Dios lo hará Y Dios le restaurará Se lo aseguro hermano Si Dios Se ha tratado Con usted Y le ha quitado Lo que más le duele En un día En minutos Dios puede restaurar La economía De una persona Pero yo quiero Que usted busque A Dios No por lo material Sino por la restauración Espiritual De su alma Y cuando usted Se ha restaurado Espiritualmente Y busca El reino De Dios Todo lo demás Vendrá Por añadidura Si usted cree Que esa enfermedad Que tiene Es como producto Que usted Ha andado Descuidado Ha andado Obrando mal ¿Por qué no Humillarse? Y en un segundo Dios puede cambiar Ese riñón Dios puede cambiar Esos pulmones Dios puede sanar Esa garganta Dios puede Quitar ese tumor Dios puede cortar Desde la raíz Con toda enfermedad Del zika Con toda enfermedad Incurable Que hay en su cuerpo Pero hay que dar El primer paso Humillarse Reconocer Que hemos fallado A Dios Y hemos pecado Contra Dios Y cuando eso suceda Dios hará lo mismo Que en Manasés Saben ustedes Que Dios está aquí Hoy en esta tarde Yo siento Su presencia Siento un fuego Que hoy va a tocar A muchos de ustedes Aquí Y los va a tocar Y van a sentir Algo especial En este lugar Levanten su mano Hacia arriba Hermanitos Levanten su mano Hacia arriba Yo creo En la restauración Creo que Dios Puede hacer cosas Como las quiso En Manasés Pónganse de pie Todos Por favor Tengo cuatro minutos Y lo voy a terminar Ya Todos Nadie se quede Sentado Por favor Nadie se quede Sentado Quiero que seamos Sinceros Con Dios Una tan sola Pregunta Le voy a hacer Le voy a pedir Que bajen sus manitas Por un minuto Pero mire Mirense acá Mirense acá Abra sus ojos Abra sus ojos Para que Dios Escuche Y responda Y restaure Todas las cosas Tiene que haber Sinceridad En nuestro corazón Él está sentado En su trono Levantenme la mano Los que en algo Le han fallado A Dios Pero levántenme la mano Sean sinceros Todos Los que sientan Que en algo Le han fallado A Dios Levántenme su mano Levántenme su mano De ahí comienza La restauración Levántenme su mano Vamos a hacer algo Hay gente que le da pena Que van a decir de mí Muchos cargamos Un uniforme Un saco Y nos da vergüenza Confesar Yo no sé por qué Hay hombres Que le piden perdón A otros hombres Reconcilio con el Padre Con toda la iglesia Con el Espíritu Con el caballo Con el burro Con quien sea No es a los hombres A quienes debemos De buscar Para pedirles perdón Es a Dios Y cuando Dios Se restaura Entonces busca al hombre Y pide perdón Levántenme la mano Los que sientan Que en algo Le han fallado a Dios Sean sinceros Quítense la cara Por un momento La doble Que hay Delante de Dios No podemos venir Con otro tipo De vestiduras Saúl se presentó Con un capucho En su cabeza Delante de una pitoniza Delante de una bruja Porque el mismo Había decretado ley Y hacía que la ley Se cumpliera Que iban a decir de él Si visitaba una bruja El rey Y muchos Venimos delante De Dios Con una cara Que no es la nuestra Y queremos Que Dios Nos bendiga Queremos que Dios Se mueva En favor nuestro Cuando no hay Cuando no hay humillación Levántenme la mano Por favor Los que sientan Que en algo Le han fallado A Dios Por favor Seamos sinceros Tan solamente Esta noche Levántenme la mano Todos los amigos Los que están aquí Levántenme la mano Los amigos Todos los amigos Levántenme una De sus manitas Por favor Algo Dios Va a hacer hoy Hay espinas Que no permiten Que la gloria De Dios Se mueva Hay acanes Que han guardado Lingotes En su corazón Mantos Babilónicos Si que van a decir De mi Pastor Levántenme la mano Los que sienten Que le han fallado A Dios Levántenme su mano Por favor Levántenme la mano Esta oración Que voy a hacer Repítanla A los amigos Y los que sienten Que le han fallado A Dios Hoy Si usted reconoce La restauración Vendrá Su sanidad Vendrá Su bendición Vendrá Pastor Inmediatamente Si lo creo Repitan conmigo Los que están Levantando la mano Los amigos También Diga conmigo Señor Jesús Yo he errado Yo he fallado Delante de ti Y reconozco Mi pecado Mi falta Y ahora Y ahora me humillo Y me arrepiento Señor Oye mi clamor Jesús Oye mi ruego Atiende a la voz De tu hijo Sana mi alma Repítalo Sana mi alma De toda amargura Límpiame Límpiame Con la sangre De tu hijo Y perdona Mis pecados Ahora con mi boca Confieso Que tú eres Mi rey Tú eres Mi Dios Y sin ti No puedo vivir Señor Restáurame Repita fuerte Restáurame Restaura Restaura Mi vida Restaura Mi ser Ahora todos Digámosle Señor Gracias Por el perdón De mis pecados De mis faltas Hoy Dios Se va a mover Con poder Sanando Ya está Obrando En esta noche Todos los que Repitieron la oración Conmigo Levántenme su mano Por favor Levántenme su mano Los que repitieron La oración Conmigo Mantengan su mano En alto Los que repitieron La oración Conmigo Les voy a pedir Por favor A los diáconos Que acompañen A las personas Que están levantando Su mano Usted tuvo que haber Estado a la par De esa persona Voy a pedir Por favor Que pasen Aquí al frente Los que Repitieron La oración Conmigo Si usted la hizo Y se quedó Entonces no fue Para usted La bendición Que viene No es para usted Es para los que Se humillaron Es para los que Reconocieron La sanidad Es para los que Vieron que había Algo en su ser Que estaba mal Ahora entonces Reconozca Y venga Aquí al frente Que usted Necesita Necesita Ahora que Dios Ha restaurado Entonces venga Dios te bendiga 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 Allí en el asiento Venga Allí hizo La misma oración Que en Manasés Usted Dios te bendiga Quiere bendición pero no quiere humillarse Quiere que Dios lo perdone pero usted ni perdón ha pedido Dios se le bendiga no importa quien sea Quiere sanidad Pero todavía sigue con el egocentrismo en el corazón Su corazón está envuelto de orgullo Está envuelto de pecado, de amargura Quien más corre para aquí al frente Quien más Allá hay personas que quieren ser sanos Pero porque no entiendes el trato de Dios Personas que están viviendo crisis terribles Quizás menores que las de Manasés Tu vida está llena de amargura Voy a llamar a diez personas y termino Faltan diez personas aquí al frente Diez personas más Venga la primera persona Todo lo que usted desea que Dios haga Comienza con un principio Reconocer Que se le ha fallado a Dios Reconocer Que nos volvimos altivos No está con brilletes Pero espere hasta donde el diablo y el orgullo lo va a llevar No espere llegar hasta la postura de Manasés Humíllese ahora Venga diez personas más Salga la primera persona en esta noche Diez personas Salga el primero Venga Diez personas más Diez personas más Dios va a hacer todas las cosas nuevas Dios te bendiga Faltan nueve personas Nueve personas Dios va a obrar maravillas hoy Queremos que el devorador se aparte Cuando nosotros le hemos permitido al devorador El vivir en nuestra propia casa Con nuestras acciones Oh que tremendo es cuando no se reconoce Arrodillate Tu restauración viene hoy Arrodillate hermana Tu restauración viene hoy Arrodillese Arrodillese Su restauración viene hoy Arrodillese Arrodillense 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 Los que están aquí al frente No hay mejor postura Póngale una sillita hermana Por favor Nueve personas más Y termino ya ¿Dónde está el número nueve? ¿Dónde está el número nueve? Hermanitos Hagamos la última invitación Hermanos diáconos Líderes Hermanitos que están atrás Nueve personas más Dios hará nuevas todas las cosas Cúbreme Cúbreme ¿Dónde está el número nueve? ¿Dónde está el número nueve? Ahí está el número nueve Dios te bendiga Faltan ocho personas Tu ruina el diablo Ya la desencadenó Pero párate bien Y venga aquí al frente Dios bendiga La número ocho Faltan siete personas Siete personas Inviten con el alma Diáconos No se conforme Dios bendiga La otra señorita Faltan seis personas Sigue así Y tu vida va a ir De mal en peor Nada Se te devuelve Ni vuelve A su estado original Hasta que Dios No logre Su objetivo Se te devuelve Se te devuelve Se te devuelve Se te devuelve ¿Dónde está el número seis? Rápido Corra 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 Aquí al frente ¿Quién más? Inviten con todo el alma A los diáconos No se conformen Dios bendiga Caballero Faltan cinco personas Inviten con todo el alma Allá hay personas Llorando Quebrantadas Dios bendiga Al otro caballero Faltan cuatro personas ¿Dónde está el número cuatro? Corra Voy a orar ya ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está el número cuatro? Voy a orar ya Dios bendiga Al caballero Faltan tres personas Si usted es fanfarrón Y menosprece a otro Mire como está su vida Faltan dos personas Dios bendiga A la otra dama Que viene de atrás La iglesia La iglesia esté orando No estén con los ojos abiertos Hermanito Levanten su mano Hacia arriba Falta una persona Corra la última persona Y vamos a orar ya Tómele la niña Y el niño A ese caballero A esa mujer Si Dios te ha dado la vida Es porque quiere salvarte Dios bendiga A la señorita A la señorita que viene acá adelante Ya pasaron las diez personas Que llamamos Pero si hubiera alguien más Que quiera Ser restaurado En todas las áreas Venga Añádase este buen grupo De personas Habrá alguien más todavía Voy a orar ya Habrá alguien más todavía Habrá una última persona Que no se va a quedar Con el deseo Corra Habrá alguien más Dios bendiga Al otro caballero Habrá alguien más Habrá alguien más Dios le está hablando A usted Mire todo lo que ha perdido Y todo lo que podría lograr Si tan siquiera Y yo que voy a reconocer Si yo estoy bien Con Dios Dice el egocentrista Sal de tu asiento Voy a orar ya En esta noche Si hubiera alguien más Corra todavía Que hay tiempo Vamos a orar Dios llama A los que entienden A los que le abren Su corazón Aquí hay dos familias Gracias por ver el video Gracias por ver el video